El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, Amando Borque Reyes, resaltó que las condiciones de los tres altoparlantes del estado de Oaxaca se encuentran mejorando debido al recorrido de diagnóstico que se ha realizado en coordinación con la empresa Castores, responsable del mantenimiento a los sistemas de alerta sísmica. El coordinador mencionó que de los tres altoparlantes, ocho se encuentran funcionando con normalidad, dos se encuentran sin energía eléctrica y tres inservibles por falta de mantenimiento. Para la reparación y el mantenimiento se necesita un presupuesto de un millón 962 mil pesos, cantidad que ha sido autorizada por el gobernador del estado. Amando Borques resaltó que durante los últimos 10 años no se les han realizado los mantenimientos adecuados a los sistemas de alerta por parte de las autoridades correspondientes en su tiempo. Sin embargo, espera que esta problemática pueda quedar resuelta a mediados del próximo mes. La semana pasada ya se hizo un recorrido por cada uno de ellos, los donde hagan falta de energía eléctrica, ya estamos viendo que no haya esa falta de energía eléctrica, estamos revisando si faltan pilas o qué le falta. Ya tenemos el presupuesto de la empresa que se llama Castores, es de un millón 962 mil pesos, lo que cuesta darle mantenimiento, porque hace dos, diez años que no les dan mantenimiento a esos altoparlantes. Pero nosotros ya tenemos la autorización del gobernador, ya nos dio la autorización, ya lo estamos trabajando el proyecto con finanzas para que esto salga lo más rápido posible. Entonces, el gobernador dio la instrucción muy clara de que pudiéramos trabajar y que a la mayor verdad posible se le dé mantenimiento. Hoy, por hoy, la mayoría de altoparlantes van a sonar en caso de un sismo. No han sonado porque, gracias a Dios, no ha temblado con una magnitud mayor de 5.5 grados. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.